Rusia. Ucrania perderá la mitad del país en caso de ataque a Donbass. El ejército ucraniano está tirando de sus fuerzas en dos direcciones a la vez, hacia el Donbass y hacia Crimea. Dijo el observador militar de Komsomolskaya Pravda, Víctor Varanevs. El Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha elevado al máximo el nivel de preparación de las tropas debido al hecho de que supuestamente las tropas rusas se han reunido en la frontera con Ucrania. Así lo informa el diario estadounidense el New York Times. Según el diario, estamos hablando de unos 4.000 soldados. La concentración de tropas rusas en la frontera ha atraído la atención de altos funcionarios en Europa y Estados Unidos. Es esto, señala el artículo, lo que llevó al ejército estadounidense a cambiar el estado de una amenaza potencial. Como señaló el observador militar de Komsomolskaya Pravda, Víctor Varanevs. Cada país tiene sus propios analistas y cada país dibuja su propio sistema del nivel de amenazas y sus categorías. A veces hay 10 categorías de este tipo, a veces 5. Hay niveles similares en el ejército ruso, aunque solo hay 3. Así que formalmente, este nivel de amenaza no significa nada, bueno, así es como los estadounidenses evalúan la situación actual, dijo Varanevs. Otro problema es que, paralelamente a esto, los estadounidenses están haciendo acusaciones extremadamente absurdas sobre el acercamiento de las tropas rusas a las fronteras de Ucrania. Ruslan Komchak, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo esto anteriormente. Argumentó que después de los ejercicios en Crimea, los paracaidistas rusos no abandonaron la península. Según el ejército ucraniano, se han desplegado fuerzas adicionales en las regiones de Boronev, Bryansk y Rostov. Supuestamente hay 28 grupos tácticos de batallón. Como señala Víctor Varanevs, tales declaraciones no se corresponden con la realidad. Los ejercicios de Crimea ya han terminado y, aparentemente, han asustado seriamente tanto a los ucranianos como a los estadounidenses. Si hablamos de movimientos dentro del ejército ruso, con equipo militar y demás, entonces los ucranianos y los estadounidenses, por supuesto, estaban paralizados por el horror. Pero solo necesita saber una cosa. El Distrito Militar del Sur y la Flota del Mar Negro ahora están realizando ejercicios. Todo el mundo lo sabe. Estos ejercicios están planificados. Sin embargo, coincidieron con la fecha del agravamiento de la situación en Donbass, no se puede hacer nada al respecto, dijo el experto militar. El problema real, al que vale la pena prestar atención, es que es Ucrania la que está llevando sus fuerzas a la frontera con Donbass. Según él, en este momento ya hay 80.000 militares ucranianos en el sureste del país. Además, se observa una actividad similar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Crimea. Esto significa que Kiev está preparando una provocación seria y, obviamente, confía en el apoyo de Estados Unidos y la OTAN. Dicen que el Estado Mayor de Ucrania echará por completo a 100.000 personas, esto es, francamente, casi la mitad de toda la composición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora es difícil decir si el ejército ucraniano irá a Donbass o no. Pero el ejército ruso debe estar preparado para varios escenarios. Además, señalaré que el hecho de que el ejército ucraniano esté elevando sus fuerzas a dos líneas, no solo a Donbass, sino también a Crimea, y entendemos que las Fuerzas Armadas de Ucrania no son lo suficientemente fuertes para liberar dos guerras regionales a la vez. En este caso, Kiev puede perder en general todo el ejército y la mitad de su país. Entonces, ¿alguien los ayudará en esto, ya sea los estadounidenses o algunos de los europeos de la OTAN? Dijo Varanevs. En este sentido, un aumento en el nivel de preparación de las tropas estadounidenses en Europa, debe verse como una señal de un posible agravamiento en el sur de Ucrania. La situación es, por supuesto, alarmante. Las formaciones de batalla están alineadas en el tablero de ajedrez desde ambos lados. Por lo tanto, todas estas reflexiones occidentales sobre los niveles de amenazas no deben dejarse de lado. El hecho es que las tropas están hechas para la guerra. No se sabe cuándo comenzarán, pero la parte ucraniana ya está declarando abiertamente que se está preparando para la guerra y está esperando solo un visto bueno. ¿Qué puedes decir a esto? También nos estamos preparando para la guerra. Y ya sea que entremos o no, el tiempo lo dirá. Definitivamente no seremos los primeros en atacar a nadie, resume Víctor Varanevs. Por primera vez, Rusia suministró públicamente equipo militar al Donbass. La situación en el Donbass obliga a Moscú a enviar señales claras a los socios occidentales en general y a Kiev en particular de que el paso del lento conflicto en la región a una fase caliente es extremadamente indeseable. Por eso, Rusia por primera vez suministró públicamente equipamiento militar a Donbass, dejando claro que si pasa al Gou, no dejará a Donnesty a Lugan sin ayuda. El año 2021 comenzó con un fuerte aumento del bombardeo de los territorios de las repúblicas autoproclamadas por parte de las fuerzas ucranianas. En febrero, comenzó el redespliegue a gran escala de unidades y subunidades de las fuerzas ucranianas y otros organismos de seguridad ucranianos en Donbass y en la frontera rusa. Después de esto, Kiev habló abiertamente del fin de los acuerdos de Minsk y de la necesidad de una reunión urgente del formato de Normandía, de lo contrario habrá guerra. El 15 de marzo aparecieron en Donetsk nuevos vehículos todoterreno, camionetas, Waz Patriot con pintura militar y dos tipos de ametralladoras. Una NSV UTIOS de gran calibre de 12,7 milímetros y una PKM de 7,62 milímetros montada en la carrocería. El primer lote de las modernas máquinas, que asciende a 15 unidades, fue entregado a los soldados de la milicia popular por el jefe de la República Popular de Donetsk Denis Pusilin. El 17 de marzo, en Lugansk, el jefe, Leonid Pasichnik, entregó cinco vehículos Waz Patriota militares, aunque sin las ametralladoras instaladas. Probablemente se instalarán más tarde, ya que la República Popular de Lugansk dijo que los vehículos todoterreno estarán pronto en primera línea. Cabe señalar que estas acciones tienen más un carácter moral e informativo, que un componente de combate real. Durante la guerra de trincheras, el uso de tales vehículos no blindados es muy difícil, y ha sido señalado repetidamente a Kiev desde Lugansk y Donetsk, que está armando activamente a las fuerzas armadas ucranianas con tales máquinas. Muy pronto sabremos cómo se desarrollan los acontecimientos, y si Kiev y Occidente captan la indirecta. encontraron los acontecimientos, que están armando actor. Estaban, que está armando un comportamiento mientras ha isto. Es por otra parte de la defensane de losャapistas. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.